I already know my sense that Tras la explosión del ducto Tuxpantula en Tlahuelilpan, Hidalgo, en la que perdieron la vida al menos 89 personas que robaban gasolina, en redes sociales trascendió que los familiares de las víctimas pedirían al presidente Andrés Manuel López Obrador una millonaria indemnización. Este domingo, el fiscal Alejandro Gertz Manero sostuvo que el ducto que reventó contenía gasolina de gran octanaje, por lo que el incidente pudo ser provocado por el movimiento de las personas en la zona y el uso de ropa de materiales sintéticos. Sin embargo, el funcionario explicó que se trata solo de una hipótesis pues se están acopiando vídeos publicados de manera previa a la explosión a la carpeta de investigación para determinar las causas reales de la tragedia. Por su parte, López Obrador fue cuestionado en rueda de prensa este sábado sobre el tema y respondió que los familiares de los muertos serán ayudados, aunque no confirmó si los parientes de las víctimas recibirán una indemnización económica. De acuerdo con varias publicaciones en redes sociales, las familias de Tlahuelilpan pedirían 10 millones de pesos por cada fallecido y 5 millones por cada herido, lo que sería un total de 1.145 millones de pesos de indemnización, considerando que hasta el momento van 89 personas fallecidas y 51 hospitalizados. Por si fuera poco, 65 familias más interpusieron denuncias por desaparición, ya que aseguran que sus parientes que estaban en el lugar de la explosión no aparecen, por lo que el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, confirmó que ya se iniciaron carpetas de investigación. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos internautas aseguran que las personas no deben ser indemnizadas, ya que ignoraron las advertencias de los militares sobre el peligro que implicaba acercarse a la toma clandestina. Aunque en una publicación en Twitter compartió una versión del incidente que sostiene que el ducto que se abrió en Hidalgo por una pinchadura antigua pondría a Pemex en una posición de negligencia, los usuarios señalaron que las personas acudieron a extraer gasolina bajo su propio riesgo. ¿Tú qué opinas? Con información de la verdad, animal político y la prensa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!